Vienen desde un sitio vascularizado. Lo que les decía hace un rato, la soledad no existe. Cuando se sientan solos, piensen que a su lado hay millones de bacterias, millones de ojos y parásitos esperando por entrar dentro de ustedes. Aunque suene raro y suene feo, sí, eso quieren. Porque lo quieren mucho. Así que no existe la soledad. Este cuadro de algunos patrúgenos humanos en general es muy interesante, siempre me ha gustado, porque fíjense que uno los organiza de los más chiquitos a los más grandes. Priones, virus, clamides, riqueza, nicoplasma, bacteria, hongo, protozoarios, elmintos, no plasteñas, no. Este mide 10 metros, este mide casi nada, es una proteína minúscula. Y donde se ubican, en qué germen son, por ejemplo, y qué enfermedades causan. Eso se los dejo para que lo vean. Dentro de las bacterias es muy útil organizarlas. Tenemos bacterias biogénicas. Pio significa, pio, pio significa... Caliente. No significa pollito, ¿no? ¿Qué significa pio? Caliente. Pus. Biogénico, que genera pus. Las bacterias biogénicas, realmente lo heces, está fino a poco dorado, dorado a la cabeza, ¿no es cierto? Está poco neumonía, qué sé yo. Los grandes negativos, como el chelichacoli, los germen enteropáticos, como el chiquela, salmonella, la bimirocólega, todos se lo han estudiado. No estoy diciendo absolutamente nada nuevo. En cuanto a virus, también es útil. Y disculpas, van a salir un montón de gallos hoy en esta clase que no lo lamento mucho. En cuanto a virus, también es útil puntarnos por el lugar en donde hacen su principal daño. Por ejemplo, virus respiratorios, virus digestivos, virus sistémicos y así. En grupos, tiene su utilidad hacerlo. Y todo eso ha sido estudiado por ustedes en su curso de microbiología. Miren los virus. Este es un, ¿cómo se llama? Bacterióforma, ¿no es cierto? Tiene una forma alucinante, ¿no? Ni película de ciencia ficción. Y eso está dando vuelta con nosotros. Vamos a entrar a la parte importante de la clase. Fíjense lo anterior, lo que es importante, comparar con lo que viene. Y es explicarles los patrones de inflamación, que son muy sencillos, honestamente. Y que, si ustedes se los aprenden bien, les va a ayudar una barbaridad en toda la carrera. No estoy exagerando, en toda la carrera. El primer patrón, el más frecuente, el más común, el que van a ver a cada rato, es la inflamación sucurativa, que también se llama exudativa. Es una inflamación aguda, siempre, ¿verdad? Y se caracteriza por la formación de pus. Y qué fácil, miren. Subcurativa, sub, al revés, es pus. Se nos está diciendo. Bien, en este proceso, en este proceso, imaginen que este es un vaso sanguíneo, este es una parte de mi cuerpo, y me ingresó un germen, cuando me metieron un cuchillazo, y me metieron germen de sangre. Ok. Los vasos adyacentes, empieza un proceso de enlentecimiento de la sangre, del rujo sanguíneo, y se dilatan, hay vasodilatación. Y también, en ese momento, se puede, el líquido del plasma, empieza a salir a través de los vasos, y causa un edema, que es lo primero. En una herida, en una lesión, es la noción que el edema es primero. Luego, empieza a salir el fibrinógeno de la sangre, que acá está sin polimerizar, sale, acá se polimeriza, y forma la fibrina. Las células que estaban yendo dentro de ese torrente sanguíneo, siempre se ubican, normalmente, las células blancas en el centro del vaso, y las células rojas, los glóbulos rojos, en la periferia, porque los glóbulos rojos tienen que salir a oxigenar tejido, ¿cierto? Pero cuando hay inflamación, se invierte el flujo, las células blancas se van a la periferia, y las rojas se van en medio, interesante, ¿no? ¿Quién hace eso, por ejemplo? ¿Sabes cuánto está pensado? ¿Quién le dice, oye, tú vete afuera, tú vete adentro? A ver, fíjense lo que es, no somos milagros, ¿no? Nosotros. ¿Por qué se van las células blancas a la periferia? Están a ti en medio, ¿por qué se van a la periferia? Porque tienen que salir, y si no se acercan a la periferia, nunca van a salir. Entonces, lo primero que ocurre se llama marginación, se va hacia el margen, hacia el borde, luego se adhiere al endotelio por receptores, es decir, miren, imaginen que yo se lo haciendo, mejor se lo hicimos, luego la gente. Luego, pero se quedó pegada aquí, y tiene que llegar acá para salir. Para llegar ahí, va rodando, rodando como una pelota, como una pelota, va rodando. Llega ahí, comienza a atravesar, ¿ustedes saben cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Diapéresis, o diapéresis, como quieran, y luego la célula sale, y ya salió, imaginen que está aquí, la bacteria está acá, ¿quién la llama? Los factores quimiotácticos. Y va como un zombi, sin ojos, sin tener ojos, ni manos, ni nada, va directo a destruir a la maldita bacteria que ingresó. Entonces, si yo soy una célula, un linfocito, que tengo que salir, al inicio iba por el centro del vaso, ¿cómo se llama este movimiento? Marginación. Luego, pero todavía estoy flotando, luego yo me agarro, ¿cómo se llama ese movimiento? Adherencia. Adherencia. Luego comienzo a girar, ¿cómo se llama ese movimiento? Rodamiento. Y donde encuentro una rendija, por ahí me voy. Y ya salí del vaso. Eso que parece tan fácil, y tan gracioso, no lo es para nada en el vivo, en el ser vivo. Imagínense, una célula microscópica de siete micras haciendo toda esa vaina, en medio de un torrente sanguino donde la sangre fluye a gran velocidad. ¿Les parece fácil? No es fácil. Fíjense pues. Luego, acá están las bacterias todas machitas ellas, ¿no? Tanduras de valientes, porque son millones, pero estos compadres, los linfocitos, y ustedes saben todo lo que tienen, ¿no es cierto? ¿Qué tienen los polimorfos? Enzimas. Es decir, proteínas que destruyen tejidos. ¿Qué tiene el linfocito T? Tiene citoquitas. Y los linfocitos T pueden ir a pelear en forma directa. Van y se mechan con la bacteria. Le generan un agujero y la revientan. Un agujero literal, todos agujeros. La revientan. Y no te metas con el linfocito natural killer, que se hizo un rayado, se va y te cuchilla. Entonces, al final, obviamente, aquí hay muertos y heridos. Bacterias muertas, bacterias heridas. Polimorfos muertos, polimorfos heridos. Fibrina, edema, y todo eso. ¿Qué cosa es todo eso? Inflamación. Pus. Pus. ¿Saben qué? Esa inflamación es la que más van a ver en la carrera. Y les van a enseñar que cuando hay pus, el primer paso para que mejore no es dar antibiótico. ¿Qué tengo? Es... Imaginen que tienen un acceso, eso se llama un acceso, un acceso en el hígado. Hay una bola de pus dentro de su hígado. Que es lo lógico. Sacarla, drenarla, acceso, es lo primero que hay que hacer. Después que drenas las antibióticas. Antes no, no yo no sé nada. La bacteria se ríe de ti. Mira qué burro, esa no sabe. Fíjense. ¿Quién no ha tenido un forún en su etapa de antes juvenil, por ejemplo? Ejemplos de implantación exubativa o sucurativa por el estafilocombio, miren, ahí está la lista. Bueno, esta es una lista muy chiquita, por cierto. ¿Verdad? El septococo. Neumococo, la famosa neumonía. Neicera meningitis, la meningitis. Neicera bondorrhea, la bondorrhea. Algunos te tendrán experiencia propia de eso. el mismo esquema que les mostré hace un rato, solo que en otra parte del libro. Es un fenómeno vascular y es más o menos así. Esas animaciones están por todas partes en internet y hasta mejores, por cierto. Voy a hablar de algunos ejemplos puntuales de inflamación sucurativa. por ejemplo, el forúnculo. ¿Saben qué? Es la misma inflamación, solo cambia la ubicación y el nombre. Pero el fenómeno es igual, es lo mismo. Un forúnculo, por ejemplo, es una inflamación sucurativa del folículo pilosos. Pregunta indiscreta, ¿dónde tenemos folículos pilosos? O mejor aún, ¿dónde no tenemos folículos pilosos? Aunque ustedes juren que no tienen pelos en su cuerpo, todos tenemos pelos en todo el cuerpo, excepto palmas y plantas. Todo el resto del cuerpo tiene pelos que sean chiquitos, que no se vean, eso es otro cantar, pero todo el resto del cuerpo tiene pelos. Recuerden, se supone que venimos del mundo. Algunos se han quedado congelados hasta ahí. Entonces, yo puedo tener un forúnculo ¿dónde? ¿Dónde puedo tener un forúnculo? En cualquier parte del cuerpo, excepto palmas y plantas. Acá están las ubicaciones comunes pero no las únicas y termina formándose un absceso. Acus se acumula y eso se llama absceso. Ahí está la foto de forúnculos, montones. Siempre son ojitos con centro amarillento elevado, base eritematosa y están calientes, hay inflamación. Recuerden que hay un aumento de la vascularidad. La axila es una zona muy común de forúnculos. Y aparentemente cambiamos de un forúnculo a un endocardio bacteriano. ¿Qué es eso? Qué difícil. Qué difícil es medicina. es la misma cosa. Solo no le ocurre en el endocardio. Es exactamente lo mismo. Acá en las válvulas cardíacas tengo una lesión elevada que se llama vegetación y que cuando lo estudio hay colonos de kérmenes, hay lo que les dije al inicio, líquido de edema, fibrina, células inflamatorias vivas, células inflamatorias muertas, bacterias vivas, bacterias muertas, entonces ¿cómo se llamaba todo eso? PUS. Acá esto que ven ahí es PUS también. Es lo mismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo. La endocarditis bacteriana es una inflamación supurativa también, solo que de endocardio. Y ahora nos vamos al pulmón. ¿Cómo es eso? Oh, qué difícil. No, es la misma cosa. La neumonía que todos los años mata a miles de niños y ancianos y a peruanos y a peruanas. Esa maldita neumonía que en otros países ya no existe. ¿Por qué no existe neumonía? ¿Por qué es bacteriana? Y si es bacteriana tiene tratamiento, ¿no es cierto? Antibióticos. Y los antibióticos son baratos. ¿Por qué se sigue moviendo peruanos con neumonía en el 2024? Pregunta para las autoridades. En otros países no existe. pocos casitos. Acá miles se mueren todos los años y nadie hace nada. ¿Qué cosa no es neumonía? Es una inflamación del pulmón. Pulmón. ¿Qué difícil es eso? Quiere decir que ahora ¿qué cosa va a haber en el pulmón? Oso. Líquido de derma, fibrina, polimorfos vivos, polimorfos muertos, bacterias vivas, bacterias muertas. ¿Cómo se llama eso? Pus. El pulmón está lleno de pus, por eso el paciente no puede respirar. Que tiene fases con gestión de hepatización roja, hepatización gris y resolución. Ok, eso es clínica. Pero es el mismo proceso. Fíjense, un alveolo saludable, sanito, vacío, para que el aire llene este espacio atacar los vasos sanguíneos. Acá comienza a llenarse de bacterias, ¿no? Miren, bacterias, bacterias, se llena el alveolo, miren, se llena de pus, ¿cómo va a respirar el paciente? Ah, por eso se mueve. Y encima, como la sangre sigue circulando, las bacterias pasan hacia la sangre y se van a todo el cuerpo y tenemos la famosa, ¿cómo se llama eso? Septicinio, que les dije a mí. Entonces, fíjense, macroscopicamente, todas esas zonas que ven son pus. ¿A qué se parece la pus? A ver. ¿A qué se parece la pus? Al moco. Leche condensada. Esa que le echen las fresas todos los días. Cuando le echen para leche, imaginen que están echando pus, ¿eh? Y vayan pensando, ah, estoy comiendo mi fresa con líquido de lema, con filina, con polígono vivo, polígono muerto, bacterias vivas, las que están muertas. Así se ve la pus, igual que mi leche condensada. ¿Ya? Les prometo que van a tomar menos leche condensada, van a subir menos de peso y van a ser más saludables. Esa es la pus. Tejido destruido, lleno de pus. Miren. ¿Y cómo se ve a la microscopía? Bueno, pues, esto es parte de un agriolo. Debería estar lleno de lo que ven. Debería estar vacío por el aire. No será porque el tono está alucinando. Bueno, el líquido de lema, los espacios blancos. Miren, ven estos hilitos ahí, fibrina. Por el monstruo, los claros vivos y muertos. Las bacterias vivas y muertas no se ven porque con HG no se ven, se ven como una coloración de gram. ¿Verdad? Pero están ahí, créanme. Vengan feas, ya están. ¿Ustedes creen que estos albiolos pueden respirar? Me formen. Y ahora nos vamos al cerebro, ándale. ¿Cómo es eso? Un ángel, ingitis, la misma cosa. Es una inflamación supurativa o exudativa, no hay nada nuevo. Solo que en las meninges habrá la famosa triada de hipertensión endocraniana clínica, edema de papila, papila ocular, vómitos en proyectil, dolor de cabeza. Eso es clínica. Pero lo que encuentran en las meninges, ¿qué cosa es? Pus. Pus. Ven esa cosa blanca, ven esta por ahí. Pus. Ahí se ve mejor. Pus. Y a la microscopía, más pus. Fíjense, recién terminamos el primer patrón, pero ese es más frecuente, el más común, así que valía la pena. Los siguientes son un poco más sencillos. Por ejemplo, es la inflamación granulomatosa ya no es una inflamación aguda, es una inflamación crónica. ¿Ya? Ya han visto estas láminas, han hecho seminarios de tuberculosis, han hablado de granulomas, hemos visto en el primer laboratorio del curso láminas de, ¿se acuerdan? Porcoepidimitis tuberculosa, les mostramos la necrosis casiosa, les mostramos la cafeceros epitelioides, les mostramos las células gigantes multinucleadas, la corona de linfocitos. Necrosis casiosa, cafeceros epitelioides, células gigantes multinucleadas, corona de linfocitos y fibroblastos alrededor, este dibujito se ve bonito y en la microscopía se ve más o menos así. ¿Qué de nuevo les puedo enseñar? Nada. Es la inflamación granulomatosa. Ojo, la inflamación granulomatosa es muy común en tuberculosis, pero no es la única enfermedad que tiene granulomas. Las micosis, los homos, también causan granulomas. ¿Han visto una lámina de eso? Blastomicosis sudamericana hace poco. ¿También son granulomas? Son un poco diferentes, pero son granulomas. Las arcoidosis, la sífilis, en fin, enfermedades que causan granulomas. Ahí está, miren, a la cabeza tuberculosis en el Perú, que es una vergüenza nacional. Acá en el Perú los ministros se refocilan, se emocionan cuando de otros países vienen a estudiar tuberculosis al Perú. Es motivo de vergüenza internacional. ¿Por qué vienen a estudiar tuberculosis al Perú? ¿Porque somos buenos en algo? No, porque ellos no tienen tuberculosis en Europa, por eso viven. La lepra, ¿quién conoce la lepra? ¿Qué germen, cómo se llama? La prae. Micobacterium leprae, ¿no es cierto? Primo hermano de micobacterium tuberculosis. La ciflis, los hongos, casi todos ellos. ¿Qué les voy a decir de tuberculosis que ustedes no sepan? Ahí se los dejo en la clase que no van a tener ustedes, se la voy a enviar. Ya muchos la tienen ya, de hecho, no se para qué me la piden. La etiología, ahí está. La patogena es una reacción de interseminabilidad tipo 4, o también llamada linfocítica, o también llamada tardía, perdón, tardía. Y la histología me dice que hay granulomas, lo que les demostraba. La enfermedad puede empezar con los ápices, pasar luego al resto del paréntema, cavernas, las famosas cavernas, los granulomas, ahí están, miren el esquema cómo va avanzando, y la famosa prueba de sinilse, o BK, como se llaman otros, para identificar a los micobacterium tuberculosis. Al inicio, uno puede afectarse a la infección en las zonas basales, pero luego se puede diseminar a cualquier parte del cuerpo y cuando está así, miren, se llama tuberculosis miliar, ¿cierto? Eso me lo han dicho en el seminario. Recién van dos patrones, son solo cinco, no se preocupen. La inflamación, necrotizancia, el tercer patrón, ojo, es aguda, ¿ya? Es aguda. Como su nombre lo dice, tiene necrosis, pero, su nombre también dice que es una inflamación, pero hay pocas células inflamatorias, pero hay. Fíjense los gérmenes, Clostridium, Pseudomonas, Legionella. Esta última no hay mucho en el país, pero los otros hay bastantes. La enfermedad tipo es la colitis pseudomembranosa, en donde ustedes saben que en el tubo digestivo tenemos gérmenes que son microbiota útil para nosotros y que estando ahí evitan que entren gérmenes patógenos por competencia, porque no hay nutrientes para los humanos y se quedan ahí. O sea, son múltiples para nosotros. Pero, si, tenemos bajas defensas, o tenemos un médico burro que nos prescribe un antibiótico súper potente para destruir una colitis y como muy corriente destruyen la biota intestinal, permite que queden gérmenes resistentes al antibiótico como este, que produce una toxina intestinal que la necrosa y por eso se llama pseudomembranosa, porque esta capa superficial se puede separar del resto como si fuera una membrana, porque está muerto el tejido. Ya se imagina, tejido muerto, intestino, colo, con bacterias resistentes a antibióticos potentes, pasan a la sangre, septicemia, muerte, en un adulto mayor, usualmente con bajas defensas. Este caso no es del libro, este caso lo tuve yo en el hospital, una mujer con infección urinaria a la que se fractura la cadera y le dan antibióticos, le dan hasta cuatro antibióticos potentes de última generación, le barrera una florida bacteriana y les sacan un segmento de colon porque les parecía que era un tumor porque lo palparon grueso y nada, eso que ven blanco es la membrana falsa de la colitis pseudomembranosa. La mucosa rojiza y el tematosa la pared gruesa histológicamente esas fotos que se he tomado yo, miren, el epitelio se altera, se erosiona y salen polimorfos nucleares, vibrina a la superficie. Esta típica lesión es bien bonita, está en un libro descrita, se llama imagen en volcán, parece un volcán que está explotando, no se dice explotando, ¿cómo se dice? Eruccionando. Eruccionando, gracias. Parece una erupción volcánica y fíjense, acá está todo el tejido superficial muerto que se desprende del resto del cólogo, de ahí el nombre de colitis pseudomembranosa. Y vamos a hablar ahora del cuarto proceso que es la inflamación relacionada con virus, acá les traje un cuadrito de imágenes reconstruidas de los virus que como les decía son alucinantes, ¿no? Y esto está en Robbins, esta cara derecha está en Robbins, en donde el virus para ingresar a una célula como todo la gente necesita receptores. Una vez que ingresa se descapsula, se mete en el núcleo y a partir de ahí comanda a la célula, toma el poder y puede hacer un montón de cosas o solo una, pero que el virus controla todo, puede traer alteraciones metabólicas, destrucción celular, se puede transformar en una neoplasia, crear antígenos virales para la superficie, ensamblar virus y hijos, crear impulsiones, en fin, todo lo que quiere y se le ocurra. luego la célula explotará y saldrán de ahí miles de virus y hijos, por ejemplo, para infectar a otras células. Por ejemplo, ese cuadro es muy interesante. Fíjense, el virus, ¿qué cosa es? Un agente infeccioso, ¿no es cierto? Pero fíjense que ese agente infeccioso puede causar una neoplasia. Hace mucho tiempo, por eso decía, las enfermedades pueden ser infecciosas por acá, neoplásticas por acá, o sea, no se concebía que podían ser purasolas, sin embargo, es real y ese no es el único agente, por cierto. Hay un cuadrito rápido para que lo miren en casa, ¿ya? Así como ven sus, ¿cómo le llaman? Sus maratones de sus series favoritas, ¿no? Curiosos serán las maratones, ¿no? Empiezan a ver y se pasan dos días mirando la placer y completo. No duermen, ¿no? Ah, pero le dan esto, a los tres minutos roncando, jateando, ahí sí, con una pequeña diferencia, ¿no? Aprenderte esto te puede dar un título de médico, ver, maratonear no te da nada, ¿ver? Con esa mente. Así que, las famosas exantemáticas, las intestinales, las paperas o parotiditis, PBH, que por ahí algunas habrán contagiado, las respiratorias, los virus herpes, hay un montón de virus, y este cuadrito que está en el libro de, ah, se me fue el nombre, pardomindan, ya, pardomindan, mapas mentales, le llaman, es muy bonito, les quiero verlo, ¿por qué les hablé de virus antes de entrar a este patrón? Porque esta inflamación se llama intrasicial y en la que los virus causan, no solo virus, las bacterias intracelulares también causan ese patrón, espiroquetas y algunos parásitos intracelulares también. Yo siempre les digo lo mismo, imagínense, presten atención, imagínense que ustedes y yo somos células, o sea, yo soy una célula, el doctor es una célula, la doctora es una célula, pero no estamos en contacto, hay un espacio a nuestro alrededor, ese es nuestro espacio intersticial, ustedes dirán, bueno, si afecta el espacio intersticial no me afecta a la célula, si afecta, ¿por qué? Porque me pregunta, ¿de dónde, de qué espacio consigo mis alimentos? Del espacio intersticial, mi agua del espacio intersticial, hacia dónde elimino mis desechos, yo me quedo con mis S, yo me quedo con mis oídas, no, las elimino hacia él, espacio intersticial, quiere decir que si en este momento yo consigo echarle cemento a toda la promoción ahorita, ocupando su espacio intersticial, ¿qué hago ustedes? ¿Siguen vivos, felices y contentos? Los matan, bueno, no morimos, yo también, ¿me entienden? Afectar el espacio intersticial, mi espacio vital es grave y eso hace un virus, llena en el espacio intersticial, por lo tanto no hay cómo oxigenar a la célula, no hay cómo retirar sustancias metabólicas de desecho, no hay cómo aumentar oxígeno a la célula, nutrientes, glucosa, esa inflamación intersticial que es crónica, llaman dos crónicas, dos agudas, tienen células plasmáticas, neumocitos, histiocitos, y no hay mucha destrucción, no se olviden. Esta semana les toca seminario de COVID, por ejemplo, y como les decía, ya le han quedado un grupo con los que tuve seminario, esa neumonía que se está mostrando siempre ha existido, solo que con otros virus, y miren, el pulmón como una masa sólida, en lugar de ser una esponja, es duro, está lleno de células de inflamación intersticial, microscópicamente, todo lo que mostraron ayer, membranas y alinas, células inflamatorias, edema, fibrosis, todo el rollo exactamente igual, y esto es una neumonía por sarampión, COVID hace lo mismo, ¿ya? Claro, el pulmón nos gusta bien, pero el pulmón hace exactamente lo mismo, así que no es ninguna novedad. Y llegamos a la última inflamación y después entramos a un repaso rápido de parásitos, que es la inflamación citopática o citoproliferativa, esta parábieta ya no gusta mucho, ¿no es cierto? Proliferación, más células, neumplasia, la lesión citopática es un cambio morfológico reconocible debido a una acción viral. Los virus son submicroscópicos, no se ven al microscopio, al electrónico sí, pero al común no se ven, pero el patólogo puede, y el estudiante también, decir, esta célula tiene el citomegalovirus sin ver al citomegalovirus, porque están viendo la lesión citopática que causa el citomegalovirus y esa lesión citopática es esta que están viendo acá, una célula grande, con un núcleo grande, un núcleo lo prominente, rodeado de un halo claro, esa lesión citopática está en el núcleo, como ven ahí, rodeada de un halo, esa célula, sabemos, con seguridad, que tiene adentro al citomegalovirus, aunque no veamos al citomegalovirus, ¿cómo se llama eso? Lesión citopática. La rabia, que de vez en cuando hay un casito por ahí, hace poco en el mismo hubo dos casos, la rabia causa inclusiones ya no internucleares sino citoplasmáticas, ¿qué están acá? Cuerpos de negris. Citoplasmáticas, rojitas, o sea, neosinofílicas, que se llaman, de rados de hadas, que se llaman cuerpos de negris, perdón, cuerpos de negris en el citoplasmo, lesión citopática. En la hepatitis B, el citoplasma se pone como opaco, con una sensación muy fina, el patrón lo identifica por experiencia, y a eso se le llama hepatocitos en vidrio esmerilado, granulado, le llaman los gringos, en vidrio esmerilado, como una luna apagonada, una luna normal como esta, como la que está de afuera, se ve completito de una a la otra, ¿no es cierto? Pero hay esas lunas que lo pacifican todo, algo así. Ahora, tenemos también a un molusco contagioso que es otro virus que causa inclusiones citoplasmáticas rojizas, que son estas de acá, donde están las flechitas, citoplasmáticas rojizas, molusco contagioso. El herpes también causa inclusiones intranucleares y oxenofílicas, miren, son enormes, parece un racimo de uvas, un racimo de uvas y dentro del núcleo y el papiloma virus del grupo papoa virus causa las lesiones que ustedes ya conocen, los coilositos, que ya lo hemos dicho hasta en laboratorio eso. Todos son cambios morfológicos reconocibles causados por un germen, por un virus que no vemos, pero así vemos los cambios que causan. Lesión citoplasmática. Un ejemplo, en un esófago vienen esas pulsenas múltiples por herpes. Miramos al microscopio y ahí está el racimo de uvas que le decimos en las células, en los núcleos. Yo puedo asegurar que esta célula tiene herpes virus del aunque no lo vemos. Seguimos en esta inclamación. La parte citoplasmática es la parte que va llegando al cáncer. Ustedes ven a este paciente con verrugas en las manos muy comunes. Ojo, los que usan en transporte público ya he usado por muchos años en transporte público. Los cobradores, que hay todavía en algunas líneas, como manipulan muchas monedas y billetes de un montón de gente y no se lavan más que en Navidad y en el año nuevo en las manos, tienen usualmente verrugas. y con esa panquita llena de verrugas te dan tu vuelto y tú te lo agarras y te lo guardan. Por eso yo me acuerdo cuando usaba esto, yo llevaba siempre mi chino exacta, entonces ya no tenía que darme vuelto. ¿Cuánto está atrás? Bueno, es lejos. Llévate tú y tú y tú y tú llevas. No lo quiero. Gracias. Gracias. La citroproliferación, proliferación de células, se refiere a que la célula cambia de forma, aumenta el número y tamaño en mitosis y se convierte en una neoplasia. Eso ya se los enseñé en laboratorio, todos les han enseñado eso en cuello uterino, en displasia. De hecho, la displasia es por PBH. Así que, eso ya lo saben, termina en un cáncer, citoproliferación. Hasta ahí la primera mitad de la clase. Gracias. Gracias. Gracias.